Muy buenos días, tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy, después de intensas jornadas plenas de actividades literarias y artísticas, estamos a punto de llegar al final de la vigésima segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que hemos tenido la magnífica oportunidad de disfrutar de la literatura, el arte y la cultura italianas, lo cual nos deja un sinnúmero de memorables experiencias y un lazo afectivo, sin duda sólido y duradero. Desde 1993, nuestra Feria ha invitado a un país, región o provincia, que nos deleita con una panorámica de su producción editorial y artística, y alrededor de la cual se desarrolla todo un festival cultural. Tener en Guadalajara a un huésped de honor representa la creación o la renovación de vínculos con otras culturas, y la oportunidad de conocer y entender realidades diferentes a la propia, además de la posibilidad de ampliar nuestra visión del mundo, la sociedad, el arte, la ciencia y la cultura. Pues bien, ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para el próximo año 2009, que será, por primera ocasión, una ciudad, Los Ángeles, una de las más importantes metrópolis de América, ciudad que no es ajena a nuestra dinámica social y que en su seno contiene expresiones culturales tan variadas como ricas. Esta urbe es destino de millones de latinos, quienes le dan hoy su vibrante y polifacética identidad, siendo así un ejemplo americano de diversidad, pluralidad y vitalidad. Es punto de encuentro de la herencia anglosajona con la tradición oral y escrita de Latinoamérica, creando así una cultura propia, sólida y en evolución continua y, por lo tanto, única. Los Ángeles posee un exuberante patrimonio cultural, cuyo mayor valor reside en la creatividad de su comunidad artística e intelectual, lo cual, a la par de las exposiciones, conciertos e importantes manifestaciones de arquitectura, hacen de esta ciudad un extraordinario foro para el intercambio artístico y un espejo multicolor de la cultura americana de norte a sur. Estoy seguro de que la asombrosa fuerza que posee la cultura angelina será un descubrimiento extraordinario para los visitantes de esta feria y nos permitirá conocer profundamente tan magnífica ciudad. Los miembros del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara nos sentimos honrados de ser anfitriones de una urbe caracterizada por la diversidad y la vanguardia. Saludamos con afecto a su delegación, que hoy nos acompaña, y los recibimos con gran entusiasmo. Con su compañía estamos convencidos de que en 2009 tendremos un espléndido programa con el que disfrutaremos lo mejor de Los Ángeles y su cultura. Muchas gracias.